En lo que hace ya al tercer evento electoral del año en la provincia de Misiones, la verdad que es un ejemplo como está la organización, en las mesas, las características que tiene para votar, rápido, ágil, y eso también es muy bueno y hace que la gente se estimule a venir a votar. Lo más importante es reafirmar los valores democráticos en estas elecciones donde cada día y cada voto que se emite en la República Argentina es querer más a nuestra patria, es querer más a nuestra democracia, que es lo que nos permite vivir en paz, con tranquilidad y con libertad. Gracias. 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 Gracias.